hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a su canal de filósofo 777 vamos a seguir hablando de otro de esos que tanto dan que hablar y me refiero a ramón guillermo abeledo quien habla el día de hoy acerca de la crisis de representatividad que existe al haber dos asambleas nacional funcionando abeledo advirtió que la polarización de los sectores políticos no debe seguir imponiéndose por encima de la posición central de la mayoría el ex secretario ejecutivo de la extinta mesa de la unidad democrática mut y presidente del instituto de estudios parlamentario fermín toro ramón guillermo abeledo considera que la polarización de los sectores políticos que hacen vida en venezuela evidenciada en la búsqueda de legitimación de dos parlamentos que trabajan en paralelo es el reflejo de la prolongada crisis no resuelta en el país y que a la larga va a perjudicar a la población general abeledo aseguró que el pueblo venezolano está reclamando la falta de liderazgo político asegura que esa figura es necesaria para buscar un norte que apunte a la salida de la crisis y que por ende los caminos trazados por ambas facciones no han tenido resultado y se deben probar mecanismos diferentes cosas en las que estoy de acuerdo 100% por un lado dijo que el ejecutivo nacional busca mantenerse en el poder haciendo trucos y trampas a la constitución mientras que un sector de la oposición es de la tesis de que la situación actual debe cambiar y que el grupo al frente del país colapsará en cualquier momento en la entrevista que fue concedida a un portal web ramón guillermo abeledo advierte que actualmente existe una crisis de representatividad por la presencia actual de dos asambleas nacionales la que es afina nicolás maduro el bobo de cúcuta no es reconocida por países vecinos de la región ni por una fracción importante de la comunidad internacional mientras que la que es liderada por juan guaidó cuyo mandato oficialmente finalizó este 4 de enero tiene un funcionamiento impedido por varios factores como la falta de espacio físico para sesionar y una cantidad considerable diputado en el exilio a pesar de tener y contar con el respaldo internacional de 60 países pero dentro del país tampoco tiene fuerza o veracidad en una democracia el control del poder y la legislación se confía a un órgano representativo y a un cuerpo plural que habla en nombre de una diversidad social y de la sociedad la convicción monocolor es impropia en los parlamentos porque por definición son plurales y cuando no es plural deja de ser parlamento en la práctica o nunca lo han sido señaló que las sanciones han sido un arma de doble filo para venezuela y detalló que es importante definir la penalización que son dirigidas de forma individual y que son más generales estas últimas son las que afectan por completo a la población y es el argumento usado por quienes están en el poder para eximirse de su fracaso abeledo enfatizó ser partidario de la vía diplomática que es la mejor forma que existe para dirimir la diferencia por encima de las opciones que impliquen herramientas por lo cual debemos tener en cuenta que lo que puede hacer el apoyo internacional sobre la causa democrática y sobre un caos político para ello hizo referencia que es importante ver las señales de ambas partes de querer participar en un proceso de negociación así como considerar tanto la visión de la comunidad internacional como de los sectores que están haciendo vida política dentro del país uno de los defectos principales que ha tenido nuestra política predominante en estos 22 años y nos han llevado a lo que tenemos ahora ha sido el unilaterismo es pensar que los demás sobran o somos mirones en palo en el dominó destacó cree que los venezolanos deben vencer la antipolítica y considerar la posibilidad de ir alcanzando posibilidades de acercamiento entre diferentes fracciones políticas y así avanzar en alcanzar los cambios necesarios para el país siempre detectando los eventuales escollos que aparecen en el camino para ir resolviéndolos y continuar en la consumación de los objetivos insisto palabra de abeledo en no tener que ir a la negociación después de una cantidad enorme de fallecidos se puede lograr si hay una actitud política y no antipolítica en los actores con esto se puede disminuir los riesgos y la violencia evitemos caer en lo inevitable y decidamos negociar cuando haya que recoger los vidrios de un desastre y de una confrontación interna la lógica de los extremos no puede imponerse sobre la inmensa mayoría que se mueve alrededor del centro unos son más conservadores otros son más izquierdistas pero el mundo del centro del mundo variado de la reforma es el mundo que puede hacer posible la democracia esos fueron palabras de abeledo a su juicio un fallo importante en la administración de juan guaidó como presidente interino ha sido querer que todo ocurra de forma inmediata lo que ha producido ciertos desacuerdos entre los sectores distintos de la oposición por eso aunque ya pasaron dos años de lo ocurrido el 23 enero del 2019 y de la promesa de salir rápido del problema ha hecho mella ya que la gente entiende que no se ha podido materializar esas propuestas y por ello se cae en insatisfacción sin considerar que el ambiente es mucho más complejo tiene que haber una estrategia que comprenda la gente no es que la tarea hay que hacerla destapada porque ya bastante ventaja tiene el grupo en el poder para darle la ventaja de que la oposición juegue con las cartas sobre la mesa si debe lograrse que los ciudadanos puedan entender de qué se trata que sepan que tenemos un rumbo y un camino y que entiendan el valor de comprar a crédito en ese camino esas fueron las palabras de abeledo ahora yo quiero hacer un alto aquí porque es necesario entender lo siguiente abeledo tiene un concepto que arraigó que trajo de la mesa la unidad democrática y él todavía está creyendo que está enfrentándose a políticos a políticos que no quieren dejar su cargo en la política señora abeledo entienda que estamos trabajando contra una maquinaria delictiva estamos enfrentando a un pablo escobar o a una serie de pablo escobares porque no es uno solo arraigados en el poder que saben que el día que salgan del poder van a ir a parar una cárcel en eeuu por el delito más grande que era el delito que cometía pablo escobar y que usted y todo el mundo conoce ahora bien querer pensar que ellos van a salir por negociación por diálogo por eso es un absurdo en lo que usted piensa es mi manera de pensar señora abeledo que usted quiera decir que la falla de guaidó es que quiso hacer todo rápido yo digo que la falla de guaidó es que quiso hacer todo súper lento súper lento porque en dos años nunca nombró la junta militar que necesitaba que lo asesorara él como presidente interino en dos años nunca nombró al ministro de la defensa nunca nombró al comandante estratégico operacional nunca nombró al ministro interior y justicia no nombró a los delegados de los diferentes cuerpos policiales del país así fueran en el exilio y podremos decir pero que hubiese hecho si hubiese nombrado a estas personas y nadie le iba a hacer caso una cosa es no nombrarlos y otra cosa haber nombrado a gente capaz que desde el exilio a través del teléfono estuviera llamando a comisarios a amigos a gente a conocido a mover pie a mover pieza pieza fichas a crear cierta división interna dentro de la fuerza armada dentro del comando estratégico dentro de la eso hubiese sido hubiese producido más daño porque hubiese generado una erosión dentro de las fuerzas armadas y dentro del sistema de seguridad erosión que no hay tal en estos momentos donde el comandante estratégico actual obedece nicolás maduro donde padrino re obedece nicolás maduro donde el ministro interior y justicia obedece nicolás maduro entonces el presidente interino dice yo quiero levantar la mano para hacer algo y no hay apoyo realmente no lo hay 60 países dicen ah que bueno si lo apoyamos pero a nivel interno no existe ningún tipo de apoyo y hablo de 0% no hablo de un 10% 0% 10% hubiese sido algo pero tenemos un 0% de apoyo entonces lo que hay es una asamblea nacional pantomimada porque eso es lo que está haciendo una pantomima que quiere permanecer ahí mientras duré maduro en el poder a ver de qué agarran y a ver qué resuelven cuando realmente venezuela necesita otra cosa esa es mi manera de pensar no sé si tú estás de acuerdo conmigo así que si tú opinas algo similar pues déjame tu opinión en la caja de comentarios si estoy equivocado pues también puedes decirlo no hay ningún problema por eso ver bien frase del día para ti ser bueno en los negocios es la forma de arte más fascinante es una palabra de Andy Warhol donde nos enseña eso la importancia de entender el ser bueno en los negocios eso nos da una calidad diferente nos hace pensar diferente nos hace sentir diferente sabernos productivos sabernos capaces de generar ingresos en la excelencia algo que hemos tratado de buscar una y otra vez una y otra vez en nuestro canal de escuela para millonarios 777 es eso impulsar el emprendimiento buscar hombres mujeres jóvenes niños que sean capaces de ser los empresarios del mañana que sean capaces de empezar a generar inversiones hablar de liquideces hablar de proyecciones hablar de tantas cosas porque venezuela tiene esa capacidad tenemos ese potencial y está en cada uno de nosotros bien sea venezolano colombiano sea del país que sea si el latino tenemos el potencial para poder llegar donde queramos llegar y yo quiero ayudarte así que si no te has suscrito a este canal suscríbete y sígueme en mi canal de escuela para millonarios 777 aquí en youtube búscalo suscríbete darle clic a la campanita darle selección la opción todos y listo como ya te he dicho antes estoy dejando el enlace de mi fanpage de facebook la anterior ha sido bloqueada por facebook mismo por el que estaba compartiendo la información del titán ustedes saben que ha sido atacado por eso y entonces pues fui sancionado y creado una nueva así que te la voy a dejar aquí en el enlace en el primer comentario para que ustedes puedan acceder allí si desean respaldarme en facebook.com dale un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete los quiero mucho mil bendiciones gracias a ti Gracias por ver el video.